La respuesta por parte de las instituciones, señora Procuradora, fue una respuesta insuficiente, una respuesta reducida y con poca claridad, lo que nos anima que en virtud de la Comisión Nacional del Ministerio Público para el Seguimiento a las Alertas Tempranas, se le haga estricto seguimiento, señora Procuradora, también en virtud de las funciones que usted le asiste como Procuraduría, como Procuradora General de la Nación, funciones preventivas y también disciplinarias, en atención a las 10 recomendaciones de las alertas tempranas, de las 48 que emitimos en la alerta temprana 030 de contexto electoral. Tenemos un aumento significativo de las conductas vulneratorias, es importante registrar que el 54% de los casos de conductas vulneratorias que registramos se dio con posterioridad a la emisión de la alerta temprana 030 de contexto electoral. ¿Qué significa eso? Que entre enero y el 31 de julio del año en curso, se generaron 173 conductas vulneratorias. Cuando hablo de conductas vulneratorias me refiero a riesgo, me refiero a amenazas, atentados, extorsiones, desplazamientos, confinamiento de comunidades. Y entre el primero de agosto y el 31 de septiembre, se produjeron 204 casos de conductas vulneratorias. Lo que quiere decir que hubo un aumento o una exacerbación de los factores de violencia de cara al proceso eleccionario del próximo 29 de octubre. Es muy importante también llamar la atención de que no se debe confundir a la opinión pública, nacional e internacional, que van a ser observadores, que van a ser vedores del proceso eleccionario. Y por supuesto, no se debe confundir a nuestra fuerza pública del Estado colombiano que cumple un deber constitucional, como lo es de honrar la vida, honra y bienes de los ciudadanos en el territorio nacional. No hay lugar vedado en el territorio nacional para que la fuerza pública, adelante el carácter constitucional que tienen y para lo cual fue concebido por nuestra Constitución de 1991. Y me quiero referir a los decretos de cese al fuego bilateral, porque es importante que haya claridad y nosotros hemos expresado por diferentes canales esa preocupación, así como también hemos expresado la preocupación que bajo ninguna circunstancia se exponga y se interponga a la población civil en medio de las hostilidades, de los hostigamientos entre las disputas de los grupos armados ilegales y de crimen organizado. Y como lo hemos registrado en el momento de la emisión y de la presentación de la alerta temprana, que es un hecho que hoy debemos registrar e informar al país, que en ese momento nosotros consideramos que hay 113 municipios en riesgo extremo, es decir, que existe altísima probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia en el marco del certamen electoral. A hoy, 55 días después, con este informe de seguimiento, señora Procuradora, es muy importante advertir que es muy posible que municipios que se encuentran en riesgo alto pasen a riesgo extremo y me quiero referir a municipios como Calamar en el departamento del Guaviare, así como también el municipio de Altos del Rosario en el sur de Bolívar.